Olvídate de París. París, con su torre Eiffel y sus cafés en las aceras, ha sido el sueño de muchos, pero hay un mundo más allá de las luces de la ciudad. Roma ya pasó de moda. La ciudad eterna, con su coliseo y su historia milenaria, ha sido explorada por generaciones, pero hay destinos que ofrecen algo más fresco y auténtico. Hay una nueva generación de viajeros, una que busca algo más que otro destino de postal. Estos viajeros no se conforman con lo superficial, buscan experiencias que los transformen, anhelan la autenticidad, una oportunidad de reinventarse, de vivir la vida a su manera. En Camboya encuentran un lugar donde pueden redescubrirse a sí mismos. Están cambiando sus trabajos de oficina por tuk-tuks, sus cafés de cadena por fideos callejeros. Aquí, la vida se vive en las calles, en los mercados, en la interacción diaria con la gente local, y lo están haciendo en Camboya. Un país que, a pesar de sus desafíos, ofrece una calidez y una hospitalidad que es difícil de encontrar en otros lugares. ¿Qué les atrae de esta nación del sudeste asiático? Es la promesa de una aventura auténtica, de una experiencia que va más allá de lo convencional. No es el brillo y el glamour, eso seguro, es la vida real, con todas sus imperfecciones y su belleza cruda. Camboya es cruda, es real, es un país que todavía se está sacudiendo el polvo de su tumultuoso pasado. Un pasado que ha dejado cicatrices, pero también una resiliencia admirable. Pero dentro de esa crudeza, hay una cierta belleza, un encanto cautivador al que es difícil resistirse. Es un lugar donde la naturaleza y la humanidad se entrelazan de manera única. Camboya es una tierra de contrastes, donde lo antiguo y lo moderno coexisten en una danza armoniosa. Antiguos templos contrastan con bulliciosas ciudades modernas. Aquí, puedes caminar entre ruinas milenarias por la mañana y disfrutar de la vibrante vida nocturna por la noche. Los arrozales color esmeralda dan paso a playas vírgenes. Desde las montañas hasta el mar, cada rincón de Camboya ofrece una nueva perspectiva. Es una sobrecarga sensorial en el mejor sentido posible. Un lugar donde puedes perderte en el caos y encontrarte a ti mismo al mismo tiempo. Los mercados vibran con colores, olores y sonidos que te envuelven. Así que haz las maletas, deja tus prejuicios en casa y prepárate para experimentar Camboya. Un país que te desafiará y te recompensará de maneras que nunca imaginaste. Estas no son las vacaciones de tu abuela. No es un viaje de lujo, sino una aventura que te llevará fuera de tu zona de confort. Esta es una oportunidad para vivir de verdad. Para sumergirte en una cultura rica y diversa. Para conectar con personas y lugares de una manera profunda y significativa. Dejemos una cosa clara. Camboya es mucho más que Angkor Wat. No me malinterpreten. El complejo de templos es algo digno de contemplar. Es un testimonio extenso del genio arquitectónico del Imperio Gémer. Un lugar donde las piedras antiguas susurran historias de dioses y reyes olvidados. Pero la historia de Camboya va mucho más allá de esas torres icónicas. Es un tapiz tejido con hilos de antiguos reinos, colonialismo francés y el legado inquietante de los gemeres rojos. Esta historia está viva, latiendo bajo la superficie de la vida cotidiana. Se siente en los cantos rítmicos de los monjes al amanecer. En los delicados movimientos de las bailarinas tradicionales Apsar. En el aroma ahumado del incienso que emana de los santuarios al borde de la carretera. Está en las sonrisas del pueblo camboyano. Una resiliencia forjada en los fuegos de la dificultad. Explora los templos en ruinas de Angkor, sí, pero no te detengas ahí. Piérdete en los bulliciosos mercados de Phnom Penh. Navega por el río Mekong. Aventúrate en las remotas montañas Cardamón. Descubre el alma de Camboya. Un bocado delicioso. Una vista impresionante. Una interacción genuina a la vez. En cada rincón, desde los niños jugando en las aldeas hasta los artesanos locales que mantienen vivas las tradiciones ancestrales, se puede sentir la esencia de Camboya. Las festividades y celebraciones, llenas de música y danza, son un reflejo vibrante de la rica herencia cultural del país. La gastronomía camboyana, con sus sabores únicos y platos tradicionales como el amok y el kui teap, ofrece una ventana a la historia y la cultura del país. Los mercados locales, llenos de productos frescos y vendedores ambulantes, son un testimonio de la vida cotidiana y la economía local. Al atardecer, el campo camboyano se tiñe de colores cálidos, y los agricultores trabajan en los arrozales, continuando una tradición que ha perdurado por generaciones. La música tradicional, con sus instrumentos únicos y melodías hipnóticas, cuenta historias de tiempos pasados y conecta a las generaciones presentes con su herencia. Al amanecer, los templos antiguos se bañan en una luz dorada, recordándonos la grandeza y la espiritualidad que han definido a Camboya a lo largo de los siglos. La fauna camboyana, desde los majestuosos elefantes hasta las aves exóticas, añade otra capa de maravilla a este país, ya de por sí fascinante. Los artesanos, con sus manos hábiles, crean obras maestras que reflejan la rica tradición artística de Camboya. La educación, un pilar fundamental para el futuro del país, está en constante evolución, con iniciativas que buscan llevar conocimiento y oportunidades a las áreas rurales. Las actividades comunitarias y las reuniones festivas son un recordatorio de la importancia de la unidad y la solidaridad en la cultura camboyana. Desde las montañas hasta los ríos, los diversos ecosistemas de Camboya son un testimonio de la riqueza natural del país. Compartir una comida es más que un acto de nutrición. Es una experiencia comunitaria que fortalece los lazos sociales y familiares. Los mercados nocturnos y la vida nocturna vibrante de las ciudades camboyanas ofrecen una perspectiva diferente, llena de energía y dinamismo. Los artesanos que venden sus creaciones en los mercados locales no solo ofrecen recuerdos, sino también una conexión tangible con la cultura y la historia de Camboya. Al final del día, mientras el sol se eleva sobre el paisaje camboyano, uno no puede evitar sentirse inspirado por la belleza y la resiliencia de este país extraordinario. Hablemos de cosas importantes, o debería decir, Amok Trey, eso es curry de pescado para ti. Este plato tradicional no solo es delicioso, sino también asequible, reflejando la accesibilidad general de la vida en Camboya. Uno de los mayores atractivos para los expatriados en Camboya es el costo de vida, o debería decir, la falta de él. Aquí, los mercados están llenos de productos frescos y asequibles, desde frutas exóticas hasta especias aromáticas. Tus dólares, euros o cualquier moneda que manejes, rinden mucho aquí. Las tasas de cambio son competitivas, lo que significa que tu dinero tiene más poder adquisitivo. Estamos hablando de festines de comida callejera por un par de dólares, donde puedes disfrutar de una variedad de platos locales sin preocuparte por el costo. Cervezas, ancor heladas por menos de un dólar cincuenta. Imagina relajarte después de un día explorando, con una cerveza fría en la mano, sin sentir que estás gastando una fortuna. ¿Alquilar un apartamento decente? Piensa en unos pocos cientos de dólares al mes, como máximo. Y no estamos hablando de lugares pequeños y oscuros. Muchos apartamentos son modernos y bien equipados. Puedes vivir cómodamente, incluso darte un capricho, sin arruinarte. Desde ropa de diseño hasta tecnología, los lujos son sorprendentemente accesibles. Esta asequibilidad es especialmente atractiva para los jubilados. Con un presupuesto fijo, es posible disfrutar de una vida plena y activa. Esos ingresos fijos de repente se estiran mucho más, lo que permite una calidad de vida que podría estar fuera de su alcance en su país de origen. Los jubilados pueden permitirse actividades y comodidades que antes solo podían soñar. Imagina cambiar tu apartamento estrecho por una espaciosa villa con piscina, donde puedes disfrutar del clima tropical y relajarte en tu propio oasis privado. Cambiar tu viejo auto por un conductor personal de tuk-tuk. Estos vehículos no solo son económicos, sino también una forma divertida y auténtica de moverse por la ciudad. No es una mala manera de pasar tus años dorados, ¿verdad? Explorar nuevos lugares, conocer gente nueva y disfrutar de la vida sin las preocupaciones financieras que podrías tener en otro lugar. Pero no se trata solo de vivir barato, se trata de valor. En Camboya, cada dólar gastado te ofrece una experiencia rica y gratificante. En Camboya, obtienes más por tu dinero, ya sea el marisco más fresco que hayas probado, capturado esa misma mañana y vendido a precios que te harán sonreír, o recuerdos hechos a mano que no te costarán el salario de una semana. Los artesanos locales crean piezas únicas que puedes llevarte a casa sin sentir que has gastado demasiado. Se trata de experimentar una cultura rica sin vaciar tu billetera. Desde templos antiguos hasta festivales vibrantes, hay tanto por descubrir y disfrutar sin preocuparte por el costo. La belleza natural de Camboya también es un gran atractivo. Con paisajes impresionantes y una biodiversidad rica, puedes explorar montañas, playas y selvas sin gastar mucho. La comunidad local es acogedora y hospitalaria, lo que hace que la experiencia de vivir aquí sea aún más enriquecedora. Compartir una comida con una familia local puede ser una de las experiencias más memorables y económicas. Además, hay una creciente comunidad de expatriados que se apoyan mutuamente, organizando eventos y actividades que hacen que la vida en Camboya sea aún más atractiva. Los mercados nocturnos son otro punto destacado, ofreciendo una mezcla de comida, entretenimiento y compras. Todo a precios accesibles. En resumen, Camboya ofrece una calidad de vida que es difícil de igualar, combinando asequibilidad con una rica experiencia cultural. Ya sea que estés buscando un lugar para jubilarte, trabajar o simplemente vivir una aventura, Camboya tiene algo para todos. Ahora, vayamos al grano. La economía de Camboya está en auge. Está atrayendo inversión extranjera. El turismo está en auge. Y el gobierno está tomando medidas para promover el crecimiento. Esto se traduce en oportunidades, especialmente para aquellos con espíritu emprendedor. Piénsalo. Establecer un negocio en un país con un bajo costo de vida, una fuerza laboral joven y ansiosa, y un gobierno que está abierto a los negocios. Es como el salvaje oeste aquí, pero con mejor comida y menos tiroteos, con suerte. El sistema fiscal también es bastante bueno, especialmente si estás importando bienes. Y no olvidemos el mercado inmobiliario. Todavía es relativamente asequible, con mucho potencial de crecimiento. Compra barato, vende caro, jubilate en una isla privada frente a la costa de Sihanoukville. Es el sueño americano, al estilo camboyano. Por supuesto, comenzar un negocio en cualquier lugar conlleva sus propios desafíos. Pero en Camboya, las recompensas potenciales podrían superar los riesgos. Es una tierra de oportunidades, para aquellos lo suficientemente valientes como para aprovecharla. ¡Gracias! ¡Gracias!